hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los vídeos que voy subiendo recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hoy tenemos un vídeo de cómo aprender excel de forma gratuita y el tema que vamos a tocar es el texto en columnas cuando estamos en un pronto en una situación laboral donde importamos o exportamos una información de cualquier tipo en internet o en otro archivo y tenemos estas informaciones y en una sola celda y queremos que la información se me divida en y se me desplace en varias celdas en este caso tenemos el nombre y los apellidos en una sola celda y quiero que me lo separe el nombre en una celda el apellido 1 en una en otra celda y el apellido número 2 en la otra celda y cómo lo haríamos entonces lo vamos a hacer mediante texto en columnas que seleccionamos el rango que deseamos aplicar nos vamos para datos nos vamos para texto en columna y me dice delimitados o de ancho fijo delimitados es que vamos a separar mediante un carácter y de ancho fijo lo hacemos de forma manual en este ejemplo lo vamos a hacer como delimitados y quiero que me separe por espacios entonces como ven ya él me lo separa donde hay espacios y le decimos siguiente ahora la información en cada celda es seleccionamos en general o texto que va a ser texto cada celda le vamos a decir el formato ahora el destino aquí borramos y quiero que me lo coloque acá desde acá comienza la información y le decimos finalizar le decimos aceptar y ahora me lo separó como ven algo particular como juan david juan y david tienen un espacio él me lo toma como lo podríamos hacer en este caso en especial borramos esta partecita nos vamos para la celda 9 texto en columna y le decimos de ancho fijo que la vamos a hacer manual de siguiente ahora como ven tenemos tres tres vértices donde nos muestra que lo que él va a separar les presionamos doble clic acá borrando esa señalización y ya me queda en tres columnas y le damos 17 le damos siguiente lo podemos dejar en general no importa borramos la ubicación y le hundimos y presionamos acá en c9 finalizar, aceptar y ahora si me lo organizo ahora vamos para este siguiente ejercicio deseleccionamos los datos entonces test en columnas delimitaciones quiero que me que me lo haga pero no por espacio sino por este guion que es donde quiero el nombre el teléfono 1 y el teléfono 2 siguiente entonces esta celda va a ser texto y ahora se las dejamos en general donde quiere que el destino sería desde acá presionamos acá en la C14 presionamos finalizar aceptar y ahora me lo separa nombre teléfono 1 y teléfono 2 ahora aquí quiero que cuál va a ser el carácter que lo diferencie para separar va a ser la coma entonces da igual texto en columnas siguiente por coma coma y presionamos siguiente y aquí en destino presionamos donde lo creemos y carence 22 y luego finalizar aceptar ahora aquí cuál va a ser nuestro diferenciador va a ser otra de los espacios texto en columna delimitaciones siguiente por tabulación o por espacio ahora me lo organiza siguiente y aquí lo voy a colocar que es formato de fecha para que no se me desorganice y ahora aquí en destino quiero que empiece desde el rango 6 desde la celda 6 29 c29 seleccionamos finalizar y aceptar esto es todo lo que es referente a texto en columna espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse para que sigan viendo todos los videos que voy subiendo del tema excel no olviden en comentar en darle me gusta en opinar que videos quieren ver sobre que temas quieren aprender y con el mayor de los gustos se les suministrarán las soluciones porque este canal es de todos ustedes que tengan un extraordinario día y Dios los bendiga